Con instrucciones del señor Gobernador, estamos realizando controles de calidad del agua potable, no solamente en los distintos barrios de Posadas y del interior de la provincia, sino también en aquellas escuelas en las que se están iniciando las obras que el Gobernador ha asignado, sino también en aquellas que se va a hacer algún tipo de mantenimiento. Estamos garantizando que el agua que consume nuestra población, que consume nuestros niños y nuestra comunidad educativa, además de los barrios de la provincia, que sean de calidad y que se ajusten al Código Alimentario de la Nación. En estos momentos de aislamiento, se está garantizando el agua potable para toda la provincia a través de un trabajo fuerte que se hace con todas las prestadoras de servicio, el acompañamiento y priorizando siempre a los usuarios que existen en la provincia de Misiones. Se está garantizando una calidad de agua y el abastecimiento para todos. Particularmente en los colegios se va a realizar también esa tarea.